Bienvenidos a la clase de ciencias naturales en su canal de youtube para hoy vamos a resolver la pregunta 11 de la prueba saber en biología la membrana celular tiene la capacidad de seleccionar qué sustancias entran y salen de la célula a través de diferentes mecanismos en la siguiente tabla se resumen las condiciones necesarias para que algunas sustancias entren a la célula aquí observamos entonces la tabla de datos con diversas sustancias como agua aminoácidos ion de sodio urea glucosa y ion de yodo y en diferentes tipos de transportes como la difusión simple la difusión facilitada y el transporte activo tengamos en cuenta que también se observan las características de la concentración en el exterior e interior de la célula y qué tipo de requerimiento de energía necesita si atp o no dice que el 2,4 tinitrofenol inhibe el funcionamiento de las mitocondrias si se aplica en las células después de un tiempo se observará que dejó de entrar a la célula acá observamos las cuatro opciones de respuesta pueden pausar el vídeo y tratar de encontrar la respuesta correcta entonces recordemos que esta pregunta nos está hablando de cómo pasan sustancias a través de la membrana celular y este tipo de sustancias pues requieren muchas veces el gasto o no de energía y finalmente nos dicen que la mitocondria inhibe su funcionamiento si se le agrega 2,4 tinitrofenol recordemos que la mitocondria tiene una función muy básica que es liberar energía en forma de ATP adenosine trifosfato entonces si se le aplica 2,4 tinitrofenol esta función no se va a dar y por ende no se va a producir como tal energía que es muy importante para que se dé el transporte activo de algunas sustancias a través de la membrana celular de acuerdo a esto vamos a tratar de encontrar la respuesta correcta miremos la opción a agua y urea si observamos la tabla de datos estas dos sustancias no requieren gasto de energía en forma de ATP por ende van a ingresar a la célula normalmente esto quiere decir que la no es correcta miremos la b glucosa aminoácidos agua y urea la glucosa y los aminoácidos tampoco requieren ATP para ingresar a la célula igual sucede con el agua y la urea por ende estas cuatro sustancias van a ingresar la célula normalmente esto quiere decir que la b no es correcta miremos la c glucosa aminoácidos ion de sodio ion de yodo la glucosa y el aminoácido no requieren ATP pero si observamos en la tabla esos dos iones de sodio y de yodo si requieren gasto de ATP para poder ingresar como tal la célula esta respuesta tiene la opción de que dos sustancias ingresan y que otras dos no por ende no es una respuesta 100% efectiva miremos la de aquí observamos que tenemos ion de sodio y de yodo si observamos la tabla esas dos sustancias requieren gasto de energía pero como en este caso la mitocondria debe funcionar debido al 2,4 dinitrofenol pues no hay ATP esto significa que estas dos sustancias no van a poder ingresar como tal a la célula haciendo que la respuesta D sea correcta para resumir podemos decir entonces que una de las funciones básicas de la mitocondria es liberar energía para que se dé como tal el proceso de transporte activo a través de la membrana celular espero les haya quedado clara esta pregunta recuerden suscribirse dar like comentar